Pues la verdad es que, qué maravilla que existen estas plataformas, ¿no? Porque de pronto, aunque estar o no estar fue una película, no recuerdo con cuántas copias salió, pero tampoco estuvo tan castigada. Aún así creo que al tener la oportunidad de estar en esta plataforma, y sobre todo que es una película que están viendo mucho, ¿no? Pues es increíble, ¿no? Porque de pronto, pues, las películas se pueden quedar ahí, ¿no? Y es triste, ¿no? Es complicado, ¿no? Entonces, que la película de estar o no estar esté teniendo esta respuesta, pues, por supuesto que me encanta. Fue una película muy importante para mí, ¿no? Porque, pues, bueno, era el segundo protagónico que hacía, ¿no? Y sobre todo porque es un personaje donde, bueno, pues, recorre toda la historia, ¿no? Y como actor siempre es delicioso poder hacer ese tipo de personajes. Y, bueno, aparte de que la pasa increíble, ¿no? El haber estado metidos ahí en Tlacotalpa en cinco semanas, pues, nos provocó ahí una familia que evidentemente quiero, ¿no? Y, bueno, qué maravilla. Sigan viendo Estar o no estar en Netflix, por favor. Y al respecto, Flavio, ¿cuál es tu opinión sobre, pues, este hoja de nuevas producciones, no solamente de películas para la plataforma, sino de series? ¿Cómo estuvo las ventajas o las desventajas para el cine en su forma más tradicional? Creo que el cine siempre va a ser el cine, ¿no? Entonces, creo que ahí no compiten, desde mi punto de vista, no sé. Me parece también muy interesante que estén haciendo todas estas series, ¿no? Sobre todo porque creo que hay muchas historias que contar, ¿no? Y hay, o sea, creo que la psicología humana, híjole, es infinita, ¿no? Entonces, creo que siempre habrá personajes e historias que contar que sean interesantes. Y también creo que son plataformas para toda la gente talentosa que sabe de cine, que tiene experiencia de cine, de televisión, de escritores, actores, actrices, directores, iluminadores, a toda la banda, ¿no? O sea, creo que es una muy buena oportunidad para expresarse. Entonces, creo que qué bueno que se están haciendo. Y no creo que, pues creo que al final, no creo que tenga competencia con el cine. No creo que lo que tenemos que hacer con el cine, pues es lo que todos decimos y todos sabemos, que es consumir cine mexicano, ir a los cines, a ver películas, ¿no? Y el primer fin de semana. Pues mira, ha sido un año muy interesante porque ha sido un año de cine, ¿no? De poder estar aprendiendo y entendiendo más cada día y de compartir con gente talentosa y brillante. Ahorita estoy filmando, dentro de lo que puedo platicar, estoy filmando una película que es una ópera prima de Armand Cohen. Estamos en la tercera semana de filmación, faltan cuatro semanas más. Está increíble. Y esta es la cuarta película que hago en el año. La primera película que hice fue en enero, que se llama Sin Filtro, que es una película de Nicolás López, que produce Rodrigo Trujillo y la protagonista es Fernanda Castillo. Esa la filmamos en enero. Y entre estas dos me ha aventado otras dos, que una es una película de terror, que no les puedo platicar nada. Y estuve también en la película de Berta y de Alejandro Springan, en La Ruta de los Caídos. Y bueno, es lo único que les puedo platicar, pero la verdad estoy encantado de que me aventé ahorita cuatro peli, culillas. Y a ver qué sigue. Y a ver qué sigue.